Hemos ganado ya en las 5 lugares que votamos y espero que en Catamarca, en Tucumán y Santiago también hagamos una buena elección. Ustedes saben que compite conmigo el gobernador de San Luis, una provincia muy bien gobernada hace muchos años y bueno, yo estoy convencido que tenemos que replicar en el resto del país esa forma de administración de la cosa pública, pero igualmente están buscando quién va a ser el que lidere este espacio que piensa gobernar el país a partir de diciembre de este año. Desde que murió Kirchner por lo menos se terminaron los desclaches, un aspecto positivo, pero en general no se ocupan de los pobres, los esconden debajo del INDEC, todos los meses nos mienten con el INDEC, dicen que no hay pobres y realmente la mortalidad infantil crece en todo el país. Nosotros aprendimos que los únicos privilegiados deben ser los niños y agregamos los abuelos que están con una magra jubilación después de haber trabajado toda la vida, mientras tanto hay plata en el gobierno nacional, en el ANSES, la gastan en cualquier otra cosa menos en que tienen que gastarla que son los jubilados. Por otra parte, queremos que haya respeto en la Argentina. Esta Argentina que tiene miedo, los empresarios tienen miedo de hablar por teléfono, los amigos que están en cargos importantes se tienen que comunicar también de manera indirecta. Es decir, un gobierno que no funciona como los gobiernos peronistas porque para nosotros el compañerismo, el trato afable entre nosotros siempre nos distinguió. Por lo tanto, bueno, estoy acá en Catamarca contento de que haya ganado el justicialismo. Ya hacía cuatro años antes, o desde el 2003, que la gente esperaba un cambio acá en la provincia. Y bueno, se logró ese cambio y quiero felicitar al justicialismo de la provincia por este cambio de gobierno.